¡Suscríbete! 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 trato de hacerlo yo porque no quiero que quede mal y bueno. Para asegurarte el servicio y la calidad. Y más clientes. Y más clientes, bueno, sí, no hay otra manera, ¿no? Hablábamos antes de comenzar la nota de la trayectoria de tu familia y me imagino que has aprendido muchísimo de eso y sabes cómo llegar, ¿no? A consolidar un negocio, a poder mantenerlo en el tiempo, tiene que ver con esto. Muchos nos confían el trabajo capaz que está sin mirar lo que tratamos de ofrecerle lo mejor, pero como ya nos conocen de tiempo saben de qué vamos a buscar eso. De que traer lo mejor, en la parte de lo que es roller, traer el mejor material que se consiga. Hemos traído algunas piezas de la fabricación que no nos han gustado y no las estamos poniendo. Prefirmo dejarla ahí. Entonces, bueno, que duren las cosas como todo lo que vendemos. Donde hay calidad no hay competencia, dicen los que saben. Sí, eso sí. Bueno, y ahí abrieron un panorama importante porque lo que tiene que ver con el rubro de no solamente las casas que ya están y necesitan renovar sus cortinas, sino la construcción ha avanzado mucho en los desarrollos. ¿Y la zona? ¿Trabajan con la zona ustedes también? Con la zona estoy más tirado para el lado de la costa, para el lado de Cronomico, como ya tengo reparto que generalmente se hace los fines de semana cuando la gente está. Se aprovecha a ir a medir, se vuelve a otro fin de semana, se hacen en muy cortito plazo, sin demorar y cualquier error que haya se modifica. Eso se hace, nos hacemos cargo nosotros. Seguimiento, tiene garantía, digamos, el trabajo. Siempre se le da un poco de más porque a veces también lo que viene de internet, bueno, uno confía en internet que no, o te vienen materiales que son muy blandos, que por más que no te lo quieran, vos cada vez decís, bueno, compro caro para salvarme de que no sea fea la calidad y no tiene nada que ver. No, no tiene que ver, no siempre el precio mayor es que va igual a que... No, me he encontrado repartiendo, o por ahí he repartido colchones o moles que estoy repartiendo y ver cortinas deshilachadas. Ah, no, pero estás... ¿Cómo el ojo se va enfocando, no? Sí, sí, que yo por ahí en las partes donde se arrugan se rompe. La CAU generalmente tiene un precio, los buenos tienen un precio, no varían entre los proveedores porque está más o menos igual. Si uno baja en precio de cortina, porque está bajando en materiales. Y nosotros, para lo que es venta, tampoco se cobra un exagerado de que si fuera uno que quiera hacerla particular. Bien. Siempre tratamos de ir buscando los precios de internet. Claro, ustedes venden la materia prima y también la cortina. La materia prima, si uno quiere hacerse una cortina, viene, compra los materiales y la hace. Y si querés que te la hagan, también. También. O sea, para todos los gustos. Sí. Perfecto. Bueno, y en eso tenés también, más allá de que son productos concretos, una variedad infinita. Variedad de telas, por ahí hay otros sistemas que todavía no incorporamos, pero tenemos un buen proveedor que tiene muy buenos precios, que vende directamente a locales, que ya tiene una experiencia grande con mucha mano de obra de empleados, para distribuir a todo el país. Entonces, bueno, también el tiempo es corto de entrega, no matan a la gente y brinden un buen producto. Bueno, buen combo, ¿no? Porque también el tema de, ahora hay mucha demanda y la gente quiere algo y lo quiere ya. Y a veces cumplir, dar calidad, dar servicio. Bueno, es un desafío importante. Sí, 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 eso hoy se ha volcado a apretar un botón y que tengas las cosas acá inmediatas. Yo trato, entre todos los rubros que tenemos, trato de dar más mano de obra local para todo lo que hacemos. Sí, que hoy mismo pasa de que si uno aprieta un botón, pero... Sí, pero el dinero se va afuera. Se va afuera. Se va afuera. Sí, hay que fomentar el consumo local. Los mismos chicos que uno busca trabajo vienen acá o en cualquier otra ciudad. Sí, necesitan que apostemos todos al local. Muy bien, eso es muy importante, es para remarcar. Bueno, además es un rubro que por estaciones también va teniendo sus variaciones. Acá estamos, full otoño-invierno. Yo me quiero tirar acá arriba. No saben lo que es esto. Bueno, los protagonistas de la temporada, ¿no? Acá tenemos gran variedad de lo que tiene que ver con... Sí, con todo el polar, mantitas, pijamas, ¿por qué no? Cualquiera cosa que... Se puede usar para millones de cosas. Sí. Y uno, bueno, hasta te enterás de cosas que no sabés para qué se dieran para eso. Claro, vos las traes porque te las piden, no sabés para qué las usas. Sí. ¿Vas descubriendo distintos universos a través de este negocio acá? Sí, la mente de una persona y está en... puede ser cualquier cosa. Hoy internet, si por el otro lado dio más creatividad a la gente... Claro. ...que no lo tenía por ahí con una revista, que buscabas una revista de... Claro, vos estás en tutorial de YouTube y te hice todo, o en TikTok, viste, 30 segundos. Tenía esas... deben seguir viniendo, pero esas revistas que las abría así... Sí, la burda que tenía ahí, nunca la pude entender cómo se tomaba el molde. Me mareaba porque eran uno arriba del otro, viste. Chicos, ustedes, seguro si son millennials, no saben de qué estamos hablando. No, no, no. No existen más, lamentablemente. Nosotros estamos en una parte, en una transición, entre que somos viejos y somos jóvenes, pero bueno, estamos ahí. No sé qué somos todavía, pero bueno, pero tuvimos la suerte también, creo que uno valora más también mucho de la evolución habiendo vivido lo otro, ¿no? Sin WhatsApp, sin internet. Y es diferente, uno trata de inculcárselo a los hijos y creo que igual están tomando eso de vuelta a los grupos, se juntan entre chicos. Sí, como llegamos a un punto de saturación. Sí. No sé cómo nos fuimos a esta parte de la conversación, pero esto pasa. Bueno, no, quería preguntarte en realidad, en cuanto a géneros y lo que tiene que ver con esto, qué más han incorporado. Me acuerdo que cuando hicimos la nota ahí recién en la inauguración, les quedaba mucho, ¿no? Aspiraban a muchas cosas. ¿Cuáles fueron las cosas y cuáles fueron los productos más demandados también en todo este tiempo? Sí, siempre son estacionales. Lo que fue el verano fue la parte de cortinería y ahora, bueno, estamos en la parte de lo que es esto que demostramos acá. Sí. Que, bueno, se usa para todo, para hacer pijamas, para... Bueno, seguramente acá es el fuerte de los emprendedores, ¿no? Todos los que elaboran productos. Los emprendedores. Bien. Las madres también, las que se la juegan con la máquina de coser y empiezan... Hoy se está usando mucho por las diferencias de valores a lo que te cobran por ahí las marcas en... Sí, en el producto terminado. En el producto terminado por todos sus costos que tiene de... Sí, elaboración. Sí, sumado a la inflación y que por ahí tienen productos que son fijos y están obligados a subirlo por más que la materia prima no haya subido. ¿Hay en ese sentido una vuelta a lo hago en casa que los ha beneficiado, sin duda? Lo hago en casa, los talleres que están abriendo en desarrollo que conecta a mucha gente en comprar en cantidad, también las escuelas que hacen entre las madres y entre las mismas madres, ya sé la ropa de los del colegio. Mirá, qué interesante. Eso sí. Y vienen y bueno, si uno se le da... Por eso se le hace un descuentito cuando se juntan entre... Entre varias. Entre varios y bueno, y tenemos promociones como por ahí hay en internet de que pasando cantidad de metros se hacen descuentos adicionales. Más bien. Y bueno, está... Ayuda, todo sirve. Ayuda, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es el balance de este primer año y cómo te gustaría seguir proyectando el negocio? No, el crecimiento, el balance es positivo. Fuimos incorporando más, poco, de a poco, pero más. Sí. Lento pero firme. Lento pero firme, pero para conseguir buen precio, porque en sí se puede conseguir en pocos metros o en pocas unidades, así chiquito, pero no conviene porque hoy mismo competís contra internet, es el fuerte más grande, con la desventaja, bueno, que en internet no sabés que te va a venir. Sí, por ahí, qué sé yo, pedís una... Sí, el Photoshop de... De la foto no sabés, y cuando te llega te viene una cosita finita que va a decir, esto compré y bueno. Le ha pasado a gente que ha comprado de arroyo porque dice, bueno, me la juego. Y cuando llega acá, que ellos me han contado que han comprado un Tussori y le terminas más finito que una sábana de... Claro. No, no, son cosas de este media que... Sí, sí. Pero bueno. Bueno. Sí. Ahí, la reflexión es, hay que consumir local. Hay que consumir local y bueno, tratamos nosotros con el local nuestro de que no tengan que salir afuera, conteniendo precios accesibles. Bien, competitivos. Competitivos y bueno, y después ir incorporando lo que nos va pidiendo la gente de a poco. Recién arrancamos, un negocio lleva muchos años, tratamos de arrancarlo con un buen capital inicial y bueno, y por ahí cuesta un poquito más siempre por el tema de la inflación. Bien, espero que estamos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos como siempre, felicitaciones por este casi primer año de vida y bueno, que sigan los éxitos, quedan todos invitados a aprovechar. Sí, sí, los que nos conocen y los que nos conocen, bueno, saben lo que estamos hablando. Hablando, está chequeado. Bien, gracias. Muchas gracias siempre a vos que siempre estás predispuesta a todo. Muy bien. Bueno, y así entonces visitamos.tlasmh, este espacio muy completo si sos emprendedor, si sos mamá, ama de casa, tenés ganas de renovar las cortinas, hacer algo para tu casa, ya sabes que la materia prima, la como se dice acá, y el asesoramiento y la mejor atención también. Gracias. 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 Gracias.